¿Qué onda amigos de NPI Motoaventura? Estoy grabando... Bueno, acabo de terminar de grabar la receta de la cima basada en los videos que les puse pero este video va a ser un poco diferente porque va a ser como yo hablando entonces voy a hablar sobre la fermentación espero les guste Pues bueno, este video lo voy a hacer rápido porque la verdad es solo es como para lo que no pude expresar en el video que voy a subir en estos días del proceso de hacer la cima la bebida alcohólica a base de frutas la versión NPI Motoaventura y Antigripal para que mejoren su sistema inmunológico primero hice una receta de un canal que acá les dejo el link de la receta porque la verdad está chida y vale la pena pero bueno, fui aprendiendo más de lo que es la fermentación en el canal de YoSoyFermentista que lo conduce Catita es una chica bastante alivianada y es muy didáctico este canal tiene un curso de alcohol casero entonces me gustó porque te explica cómo es la fermentación paso a paso acá les dejo el video que es el módulo 5 del curso pero pues trae todo lo básico para hacer alcohol casero me gustó la onda que trae porque la fermentación como dice ella es un proceso natural que se da silvestremente en la naturaleza entonces tú dejas la fruta y las levaduras silvestres pues hacen lo que es el proceso de fermentación lo quería poner en el otro video pero iba a quedar muy largo entonces lo que me gustó de la fermentación es que básicamente es un milagro de la naturaleza o sea, quién no se ha divertido o bueno, alborosatemios quién no se ha divertido o quién no ha tenido experiencias relativas al alcohol ya sea bebiéndolo oído las locuras que hace lo demás quinto por cierto tomen con medida no se excedan a mí me sorprendió todo este mundo porque pues de una materia prima que es la fruta más algunos ingredientes que es la levadura y la azúcar cómo haces esa química y se transforma en un producto totalmente nuevo el proceso de la fermentación es algo muy natural y ahorita en esta situación pues es algo que haciendo tus mismos productos ya sea con cero ya haciendo yogures haciendo kumbucha haciendo churrus haciendo quesos o sea hay un chingo de cosas donde se pueden hacer solo es como dedicarle tiempo y está chido está chido ya cuando tienes como tu pues la recompensa es beber o comer algo que tú hiciste para que la verdad no necesita ser un Heisenberg y tener un mega laboratorio para hacer sus propias bebidas de hecho se van a dar cuenta que en el video que hice pues son elementos sencillos quizás algunos como las botellas que tengo de vidrio ámbar esas las tenía de casualidad en mi época que compraba chel artesanal cuando tú haces tus propios fermentos cuando haces tus bebidas pues conectas con esa parte pues de la naturaleza no lleva ni químicos ni conservadores todo es natural en teoría el elevador es natural espero yo compré la elevadora fresca pero pero bueno arriesguense banda arriesguense a aprender cosas nuevas espero que que esta situación les ayude mucho de hecho les va a ayudar mucho al final bien y cosas buenas y no olviden de ver mi video de gracias a la vida la verdad me encantó ese video y agradezcan agradezcan a la vida yo doy muchas gracias de tener otro día más de estar vivo la verdad está chingón estoy aprendiendo nuevas cosas en esta temporada y bueno cuídense buena vibra chequen ese chequen el canal yo soy fermentista y les agradezco por ponerme esta por ponerme atención cuídense disfruten si van a hacer sus bebidas alcohólicas no me gustan mucho y en en unos días subo el video de hacer bebida bebida alcohólica antigripal NPI cualquier duda en los comentarios y que tengan un buen inicio de mes de mes 12 an e 6 e y y CC por Antarctica Films Argentina